El matrimonio es muy bueno pero los primeros días Después que se entierra el muerto se acaban las alegrías El matrimonio es muy bueno pero los primeros días Después que se entierra el muerto se acaban las alegrías El que se casa con un padre, se casa pero no sabe Que ha conseguido una chapa, que todos cargan la llave El que se casa con un padre, se casa pero no sabe Que ha conseguido una chapa, que todos cargan la llave El matrimonio es muy bueno los primeros 5 años Porque ella y en adelante no lo soporta un caballo El matrimonio es muy bueno los primeros 5 años Porque ella y en adelante no lo soporta un caballo El que se casa con un padre, se casa pero no sabe Que ha conseguido una chapa, que todos cargan la llave El que se casa con un padre, se casa pero no sabe Que ha conseguido una chapa, que todos cargan la llave El matrimonio es muy bueno pero es como las coladas Que dicen que son muy buenas las primeras cucharadas El matrimonio es muy bueno, que es como las coladas Que dicen que son muy buenas las primeras cucharadas El que se casa con un padre, se casa pero no sabe Que ha conseguido una chapa, que todos cargan la llave El que se casa con un padre, se casa pero no sabe Que ha conseguido una chapa, que todos cargan la llave El que se casa con un padre, se casa pero no sabe Que ha conseguido una chapa, que todos cargan la llave El que se casa con un padre, se casa pero no sabe Que ha conseguido una chapa, que todos cargan la llave El que se casa con un padre, se casa pero no sabe